Asociados al circo moderno, como una parte más del espectáculo, los Freak Show, o espectáculos de rarezas, no tardarían en convertirse en un espectáculo ambulante, y que conoció su apogeo desde mediados del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX, despertando la curiosidad, el morbo e incluso el miedo de quien por allí se dejaba caer. Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Curioso Hermitaño. Los espectáculos de rarezas o Freak Show aparecen en el siglo XVIII, pero surgen como tal en la Inglaterra victoriana. La idea era mostrar a personas con malformaciones, extrañas condiciones físicas, deformidades, pero estas personas también podían tener habilidades sorprendentes, de fuerza o de adivinación. En el espectáculo también se podían mostrar animales exóticos, objetos o seres disecados de lo más bizarro, muchos de dudosa veracidad, tragafuegos, faquires, tragasables, increíbles trucos de magia, y todo ello envuelto con una estética muy misteriosa y atractiva. El primer gran showman y sobre todo empresario del Freak Show fue Phineas Taylor Barlow. Siempre estuvo rodeado de controversia y fue muy dado al engaño. Según dijo, su único objetivo era tener los bolsillos llenos de dinero. Soy un showman por vocación y el dinero no me convertirá en nada mejor. En 1835 entró al espectáculo con la compra y exhibición de una esclava ciega y casi completamente paralizada, llamada Joyce F., quien era presentada como una niñera del presidente George Washington y que supuestamente tenía 161 años. Esta era una típica característica, el dar un pasado ilustre, exótico, enigmático a los protagonistas, aunque muchas veces fuera claramente inventado. Para 1841 compra un edificio en Manhattan y crea el Museo Americano Barnum, el cual remodeló modernizando el edificio de cinco plantas. Se inaugura el 1 de enero de 1842 y pronto se convirtió en un éxito. Barnum presentó su primer gran engaño, una criatura disecada, confeccionada con el cuerpo de un mono y la cola de un pez, conocida como la sirena de Cidgy. Su siguiente éxito fue un enano, el general Tom Thumb, una celebridad en su época que actuó varias veces en Inglaterra, ante la reina Victoria y Abraham Lincoln lo invitó a la Casa Blanca. A pesar de tener todos los atributos de un charlatán sacacuartos y oportunista, Barnum tuvo una gran visión empresarial. Aunando en un emplazamiento urbano, hablamos de la ciudad de Nueva York, espectáculos que tradicionalmente se hacían por separado y de manera ambulante, llegando a tener su museo, teatro, sala de conferencias, museo de cera, un zoológico y espectáculos de rarezas. También se podían ver dioramas, instrumentos científicos, animales disecados y hasta llegó a instalar un circo de pulgas, una sala de tiro, un concurso de bebés bonitos, así como osos amaestrados, animales, magos, ventrílocuos, enanos, gigantes, incluso actuaciones de nativos interpretando canciones. En su época dorada, el museo estuvo abierto 15 horas al día y tenía hasta 15.000 visitantes diarios. Gentes del campo y obreros de la ciudad compartían asombro con burgueses urbanitas. Otros descubrimientos de Barnum fueron los hermanos siameses Chang y Eng, o Josefine Clofulia, una de las más famosas mujeres barburas, o la increíble Lucía Zárate, la mujer más pequeña que registra la historia. Con el tiempo llegó a elevarse hasta 50 centímetros y a pesar 2 kilos y medio, cobrando 20 dólares a la hora, lo cual no estaba del todo mal. En noviembre de 1864, el museo sufrió un incendio. Unos años más tarde, se dedicó al circo ambulante, con un zoológico y un freak show. Para cuando Barnum falleció en 1891, el circo pasó entonces a las manos de los hermanos Ringling, bajo el nombre de Ringling Brothers and Barnum and Bailey Circus. Y fue, hasta el 21 de mayo de 2017, fecha de su última presentación, el circo más grande del mundo. Muchos de estos fenómenos humanos fueron entregados por sus padres a este tipo de espectáculos, siendo aún niños, en los que el trato dependía mucho del entorno y las personas encargadas de ellos. Se les enseñaba habilidades, por lo que si hubiésemos ido a uno de estos shows, no sería difícil encontrarse con un gigante traga sables o con un enano haciendo trucos de magia o malabares. Uno de los trabajadores en el circo Ringling, llamado Todd Browning, llegó a actuar como cadáver viviente en un número de enterramiento, trabajando como payaso o participando en muchos números, cada cual más disparatado. Esto le sirvió para inspirarse posteriormente en sus obras cinematográficas, entre ellas La Monumental Fricks, de 1932, en castellano La Parada de los Monstruos, de la que hablaremos enseguida. En su filmografía destaca The Unholy Three, de 1925. Cuenta la historia de tres personajes cirucenses, quienes idean un plan para juntarse y robar unas joyas a la gente rica, usando una serie de disfraces. Más tarde vino The Unknown, en el año 27. Esta película puede ser considerada prepulsora de Fricks. En el año 31 grabaría Drácula. Para 1932 empezó a trabajar en La Parada de los Monstruos, la cual bascula entre la película y el documental, mostrando lo triste y lamentable de la vida de los fenómenos humanos, pero mostrando su humanidad de una manera entrañable. Recomiendo verla porque la podéis encontrar fácilmente con subtítulos en castellano. La película tiene un punto fundamental, y es que está protagonizada por artistas reales o monstruos de Frick Show, con graves minusvalías y deformidades. Puede tener algo de perturbador, pero uno enseguida se acostumbra si sabe encontrar la belleza en lo extraño. No os preocupéis, porque no voy a chafaros el argumento de la película, pero en el momento de su estreno fue un enorme fracaso de taquilla, debido a lo controvertido del tema. Fue considerada repugnante, entre las reacciones del público hubo gritos y desmayos. La sociedad de aquella época no estaba preparada para aceptar la película. La Metro, compañía productora de la película, pidió reducir su duración. Aún así, el público no lo aceptó, y retiraron todas las copias. Durante muchos años, Frick estuvo prohibida en el Reino Unido. Entre los actores destacan el hombre esqueleto, el cual se supone que tiene un hijo con la mujer barbuda, lo cual no era descabellado del mundo del Frick Show, ya que había hombres esqueleto que se casaban con obesas mórbidas, o siameses con personas sin minusvalía. Los protagonistas de la película son dos enanos, hermanos de la Doll Family, los cuales eran cuatro hermanos, todos enanos, nacidos en Alemania y emigrados a Norteamérica, lo cual, bajo mi punto de vista, muestra que si dos enanos figuran de protagonistas en una película de los años 30, no creo que, salvo los más mojigatos, vean ningún tipo de discriminación u ofensa, ya que ellos son unos de los más afectados en la película. Otros personajes son la mujer pájaro, afectada por el síndrome de Shekel, el medio hombre o la mujer sin brazos, la cual podía fumar, beber o hacer shows disparando un arma, debido a que desde su infancia debió adaptar su carencia de extremidades, paradójicamente creando una habilidad digna de elogio, o el caso de las siamesas Daisy y Violeta Hilton, ambas con un novio cada una en la película. Quizá uno de los personajes más queridos por la cultura popular es el de Slitzy. Era un hombre, pero aparecía vestido de mujer, con un pequeño mechón atado. En los shows se le presentaba como el eslabón perdido o el último azteca. La realidad es que padecía de microcefalia. A estas personas se les conocía como pinhead, o cabezas de alfiler, debido a su pequeño cráneo, y a pesar de sufrir retraso mental, podía hablar en monosílabos, y formar algunas frases simples. Medía un metro veintidós. Sin embargo, fue capaz de llevar a cabo tareas fáciles, y se cree que podía entender casi todo lo que se le decía. Los que conocieron a Slitzy lo describían como una persona cariñosa, exuberante, alegre, que amaba el baile, el canto, y ser el centro de atención, haciendo que casi cualquier persona se detuviera a hablar con él. En este punto surgen las preguntas. ¿Pueden ser las personas normales más monstruosas que estas pobres criaturas? ¿Lo es todo la belleza? ¿O es con lo primero con lo que nos quedamos al ver a una persona, y le atribuimos por ello cualidades, atributos, idealizados, sin saber cuánto de podrido puede estar su interior, o su comportamiento? ¿Somos quien para menospreciar a alguien solo por las cartas que le han tocado en la vida? Esta película da que pensar, por ello no la encontraréis en las cadenas generalistas. El ser humano siente fascinación, curiosidad ante lo extraño, lo perturbador. Creo que no hay que negarlo, y es comprensible. Si yo viese a una persona con tres cabezas, desde luego no me dejaría indiferente. Los freak shows proporcionaron, aunque parezca paradójico, un entorno de aceptación y de compañerismo, entre personas iguales, entre rechazados, y algunos incluso encontraron el amor allí. Hoy en día sería inimaginable ver algo así, pero en su día proporcionó una forma de relacionarse, y de ganarse la vida a estas personas, incluso de recibir la admiración de cuantos les veían. Desde luego que muchos sufrieron malos tratos y rechazos, pero se solía dar el caso que las personas más grotescas y alérgicas al ojo ajeno eran personas bondadosas, educadas, alegres y admirables, lo que hoy en día se llamaría un ejemplo de superación. Tal es el caso de Joseph Merrick, conocido como el hombre elefante. Padeció el síndrome de Proteus, una enfermedad congénita que causa un crecimiento excesivo de la piel y un desarrollo normal de los huesos, normalmente acompañado de tumores en la mitad superior del cuerpo. El caso de Merrick era algo extremo. En su juventud, Joseph daba a su padre el dinero que a él mismo le daban para el almuerzo, haciéndolo pasar como si fuera dinero obtenido de las ventas de mercancías. Así que prefería pasar el día sin comer antes que soportar las reprimendas de su madrastra. Finalmente, la insoportable presión familiar provocaron que se marchara de casa para siempre, a los 15 años. También trabajó un espectáculo de rarezas. Las veces que Joseph era exhibido, se clausuraba la feria por encontrarla indecente, debido al increíble aspecto que tenía. A casi todos los sitios donde iba, la exhibición era cerrada. Fue abandonado por su representante en Europa, llevándose sus ganancias. A veces era despojado de la gorra que llevaba acompañada de un velo para que nadie pudiera verlo, debido a la fascinación que la gente tenía por él. Finalmente, vivió en un hospital, dedicándose a la lectura y a la escritura, muriendo a los 27 años. Su historia completa fue adaptada al cine, en una obra magistral, por David Lynch en el año 1980, en la película llamada El hombre elefante, también muy ilustrativa de los padecimientos que sufrió. Y bien, espero que os haya gustado este nuevo capítulo, y si es así, no dudéis en darle al botón de suscribiros. Un saludo y hasta otra.